No conoces la letra de tu canción favorita En Rock'n'Roll Diz Te la soplamos En el karaoke Y hablando de Duop A principios de los sesentas Había algunos grupos importantes Algunos de los cuales hemos estado viendo En estos dos primeros programas Ya llegaremos a los sesentas Pero The Miracles era uno de ellos Bastante reconocido Y dos de sus miembros Smokey Robinson y Ronald White Escribieron esta canción Hasta antes de 1964 Quienes interpretaban la mayor parte De las voces principales De Lost Temptations Eran Eddie Kendrick y Paul Williams Esta canción fue la primera de Los Temptations Que contó con David Ruffin Como la voz principal Esto porque él se había unido al grupo Sustituyendo a Elbridge Bryant Que era un miembro de la agrupación Mientras estaba de gira Como parte de la Motortown Review Que era una gira colectiva Para la mayoría de los grupos Que eran parte de la lista De Motown Smokey Robinson Captó la parte de las presentaciones Del espectáculo en vivo de Los Temptations Y para la actuación El grupo había incluido una mezcla Un pofurrí De canciones estándares de Soul Una de las cuales era Under the Boardwalk De Los Drifters Under the Boardwalk Era esta Una canción que podía cantar Ruffin Como solista Impresionado por esto Robinson decidió producir un sencillo En el que Ruffin Pudía lucirse como la voz principal Él veía a Ruffin Como un talento Que no había sido explotado en el grupo Tenía una voz suave Pero a la vez ronca Y Robinson pensó Que si podía escribir una canción Perfecta para la voz de Ruffin El resultado iba a ser Pues un éxito comercial Esta composición La tenía concebida como algo Que Ruffin pudiera cantar A pleno pulmón Pero también que tuviera Estos toques De una melodía suave y dulce Y cuando los compañeros De banda de Ruffin Hablaron con él Para pues Sobre todo para tratar De adaptar una canción A su estilo Robinson hizo que Los Temptations Grabaran esta canción En lugar de The Miracles Que originalmente Tenían pensado Grabar esta canción Y entonces Decidieron Llamar Finalmente A Ruffin Para interpretar Esta canción Como la voz principal Es un clásico Que seguramente Identificarán Por Pues desde luego Por la película A la que esta canción Dio nombre Y se convirtió De inmediato En un éxito Llegó a los primeros lugares En las listas De popularidad De los Estados Unidos Para enero de 1965 Justamente Después de que la canción Fue lanzada Para la época navideña Del año anterior 64 Y se convirtió En el primer tema De Los Temptations En pisar El número uno También fue primer lugar En la lista De los Rhythm and Blues Singles De Billboard Que había sufrido Un patrón De 15 meses Entre 63 Y 65 De Pues prácticamente De ausencia En estas listas Y esto provocó Que Pues también La La canción Fuera reconocida En diferentes listas Incluyendo Incluyendo El Hot 100 Ya con el Con el paso del tiempo Esta Sobre todo La característica De la De la introducción De la canción Y esta expresión De alegría Hizo que My Girl Que es la canción Que vamos a analizar A su letra En español El día de hoy Se convirtió En uno de los De los temas Más conocidos Y exitosos De la Motown Que finalmente Tuvo la oportunidad De entrar Al salón de la fama De los Grammy En 1998 Y que También fue parte En su momento De la lista De las 500 Mejores canciones De todos los tiempos De la revista Rolling Stone De hecho en 2004 Entró a esta lista Ocupando el lugar Número 88 My Girl Que es lo que dice La letra De esta canción En español Hoy lo analizamos Aquí en el karaoke Encontré un rayo de luz En un día nublado Cuando hace frío Afuera Tengo el mes de mayo Supongo que dirás ¿Qué puede hacerme sentir así? Mi chica Hablo De mi chica Tengo tanta miel Tengo tanta miel Que las abejas Me envidian Tengo una canción Más dulce Que las aves En los árboles Bueno Supongo que dirás ¿Qué puede hacerme sentir así? Mi chica Hablo de mi chica Tengo la canción Tengo la canción Tengo la canción No necesito dinero, fama o fortuna. Tengo todas las riquezas, nena, que un hombre puede reclamar. Bien, supongo que dirás. ¿Qué puede hacerme sentir así? Mi chica. Estoy hablando de mi chica. Encontré un rayo de sol en un día nublado con mi chica. Incluso tengo el mes de mayo con mi chica. Y todo bonito con mi chica. Oh, mi chica. Hablo de mi chica, mi chica. Mi chica, mi chiqui baby, 1964. El grandísimo éxito de los Temptations, my girl, hoy aquí en el karaoke.